¡Madre mía! Con el buen tiempo que hace y yo aquí trabajando toda la mañana. Lo bueno es que ya solo me queda cerrar esta carpeta, este documento, mandar este email que ya lo tenía preparado y listo. Ya he terminado con todo el trabajo por hoy. ¡Madre mía! Estoy súper agotado, sinceramente. Yo creo, Minet, que voy a relajarme un poquito con Masi, ¿vale? En el sofá. Que estará viendo ahí sus series o sus películas o vete tú a saber. Pero bueno, yo puedo estar un poco tranquilito. ¡Masi! Ah, mira, la Fórmula 1, claro, ya decía yo. ¡Masi! ¿Qué tal estás? ¡Oh, madre mía, Elías! Oye, estoy muy feliz y muy contento porque estoy viendo la carrera de Fórmula 1. Ese era Hamilton, ¿no? El del adelantamiento. Ese era Hamilton, Hamilton contra Versa. Es bueno, es bueno el tío, la verdad. Bueno, Masi, pon el rato de likes, que hoy vengo a descansar contigo. Claro que si Elías, todo el mundo tiene que reventar otro like. Tiene que suscribirse para más vídeos de Minecraft con tus amigos. Vale, chicos, pues ya habéis escuchado Masi. Os tenéis que suscribir todos al canal si todavía no lo estáis, que solo hay que darle al botón de suscribirse, que es gratis. Y además tenéis que reventar el botón de likes. Mucho, espero que muchos me gusta para más vídeos y más aventuras en Minecraft con mis amigos. Pero eso será otro día porque yo necesito descansar un poco, Masi. Venga, vamos a la carrera. Sí, sí, tú sigue viendo la... Uy, están tocando el timbre. Espérate, ahora vuelvo. Disfruta de la carrera, Masi. A ver quién es ahora. Por Dios. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es aquí donde vive el científico de renombre Elías 360. Sí, soy yo, soy yo, Elías 360. El Lienga, el científico chiquito, sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle, señora? Encantada, encantada. Soy la Bruja María. La Bruja María. Encantado, yo... Bueno, Elías, Elías, encantado, María. Yo me llamo Elías. ¿Puedo pasar? Necesito que me eches una mano. Ah, claro, claro, sí. Pase. Bueno, la verdad es que estoy hoy muy cansado, pero si necesita algo puntual, dígame en qué puedo ayudarle. Mira, resulta que se me ha estropeado la aspiradora mágica. ¿Una aspiradora? Eh, vale. Sí, le podría echar un vistazo. Sí. ¿De verdad, de la buena? Claro, claro, sin problema. Mira, déjala por aquí. Bueno, este es mi amigo, se llama Masi. Está viendo carreras de coches. A ver, te lo dejo aquí. Hola, encantado. ¡Qué feo! Masi, por favor, que es nuestra invitada. Se llama María. ¿Invitada? Es la Bruja María. Pero qué abarración. Oye, oye, Masi. La Bruja María. No le haga caso, por favor. Siéntate, Masi. Venga usted conmigo. Pero si tiene la nariz como un salchichón. Que sí, siéntate, Masi. Por favor, hombre. No puedes estar juzgando a la gente por el físico. Es que mi amigo es un poco... Eh, discúlpele. Vale, por aquí tengo, creo, una... Sí, tengo una llave inglesa por aquí. ¿Quiere tomar algo? Mire, tengo fruta. Eh, puede beber un poco de agua, si quiere. Tengo cereales. La verdad, la verdad es que estoy chica, estoy chica. Eh, vale, pues mire, ahí en la nevera, si quiere, tiene agua. Yo voy a repararle la... Creo que no me has entendido que estoy seca. Eh, no sé. Es que no tengo aire acondicionado, señora. Ah, tengo una piscina. ¿Quiere echarse un chapuzón en la piscina? No, no, no. No te preocupes, yo aquí voy a beber agua. Vale, vale. Masi, por favor, quita. Que tengo que repararle la aspiradora. ¿Qué clase de aspiradora es esta, Lía? Una aspiradora mágica. Venga, tú a ver las carreras. Que yo tengo que... Las brujas llevan escoba, Lía. Bueno, yo no me meto en eso, Masi. Tú a ver la carrera, que yo tengo que reparar esto. A ver. Dale, dale. Qué raro. Ah, esto es el difusor, nada más que se le ha soltado. Señora María. Sí, qué pasa. Esto no lo tengo nada. Yo en unos segundines tengo ya esto listo. Es que se le ha soltado una tuerca, la del difusor, la que va con el mango de la aspiradora. Y por eso seguramente haya perdido sus cualidades mágicas. Pero vamos, que esto lo tengo yo. Es que mi amante tenía razón, eres un genio. ¿Quién es tu amante? Uno así que calvita. Uno que es así que... ¿Pancry? ¿Se llama Pancry? ¿Lorenzo? Tengo muchos amantes. ¿Se llama Lorenzo? Creo que sí, sí. Lorenzo. Ahora entiendo. Bueno, pues que sepa que su amante nos lo tenía un poco escondido, ¿eh? Él decía que se iba a la peluquería. Lo cual, bueno, también era sospechoso. Pero bueno, el arreglo de esto enseguida, señora. ¿Vale? A ver, esto simplemente hay que forzarlo un poco. Vale, y ya estaría yo creo. Vale, pues señora María, ya está esto listo, ¿eh? ¿Se ha tomado algún refrigerio? Pues sí, he tomado un poco de agua y este té. Me ha encantado el té. Ah, está muy bueno. Este matcha. Me gusta muchísimo. Yo siempre lo preparo. Mis amigos no toman, pero a mí me encanta. Además no le pongo azúcar ni nada porque ya está como un poco dulzón. Ah, vale, bueno. Pero escúchame, ¿puedo ir al baño? Ah, claro, sin problema. Lo único, bueno, sígame, sí. Porque es que el mío está ahora un poquito sucio, que tengo que limpiarlo. Pero puede utilizar el de mis amigos que lo he limpiado antes. Ah, vale, perfecto. Mira, pase. Puede, aquí tiene el baño que quiera, tiene dos. Este, este mismamente. Y luego pues aquí tiene el lavabo para lavarse las manos y demás. Le cierro, ¿eh? Para más intimidad. Perfecto, porque mira. Quiere que le... Le espero fuera mejor. ¿Está bien, señora María? Sí, creo que... Vale. Ya he terminado. Vale, lávese las manos si quiere... Bueno, si quiere. Bueno, a ver, a ver, a ver, espera. No tengo tarjetas ahora, pero bueno, ya sabe dónde vivo. Si necesita cualquier cosa más puede venir a mi casa, ¿vale? Vale, perfecto, perfecto. Ahí está, muchísimas gracias. De nada, de nada. No lo voy a cobrar ni nada por el estilo, ¿eh? Que me ha caído usted muy bien, señora María. Es usted un sol. Muchas gracias, muchas gracias. Lo he dicho porque estoy morenito, ¿verdad? Me parece. Bueno, bueno. Ah, de verdad. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Vale, pues nada. Ha sido muy buena, muy buena la ayuda. Vale, vale. Bueno, buen día, señora. Disfrute. Un placer. Un placer. Ay, Dios mío, que se ha quedado... Se ha dejado la aspiradora. Masi, ¿dónde está la aspiradora? Que se la ha olvidado. Espera, espera un momento, un momento. Señora María. Señora María. María. ¿Qué pasa? María, que se ha olvidado la aspiradora. Señora. Ay, párgame el niño. Es verdad, es verdad. Claro, claro. Es que ha venido usted por lo de la aspiradora y se la... Se la ha olvidado. Se la ha olvidado. Masi, dale... ¿Dónde está la aspiradora? La había dejado aquí, ¿no? No sé de qué me... No, la verdad, no me... Ah, la escoba, dices tú, ¿no? La escoba no, la aspiradora. Pero qué bruja va a tener una aspiradora, Lías, que no. Masi, ¿la aspiradora que le acabo de reparar yo aquí? Yo no tengo ninguna aspiradora. Se está viendo a la carrera. Masi, la hemos... Era aquí, ¿no, señora María? La hemos dejado aquí. Sí, si no se ha movido de aquí. Espérate a ver si chemita se la... Venga usted conmigo un momento, señora. Le voy a llevar a mi laboratorio. Ahora volvemos, Masi. Si ves la aspiradora, déjala ahí en la entrada, por favor. Vale, es que... A ver, le explico. Yo tengo un... Entre usted y yo, ¿vale? Tengo un... Chemita, es un... Es un ayudante mío. Realmente es un youtuber de mucho renombre. Se llama Willyrex. Pero bueno, le llamo yo Chemita. Es un nombre en clave. Y... Sí. Y a lo mejor se la ha llevado ella. A lo mejor. Bueno, él, ella. Es que, claro, le llamo cobaya, hamster. Es un poco de todo. Un momentito. Chemita, ¿has visto la aspiradora de María? Chemita. Un momentito, no está hoy hablando. Chemita. ¡Eh! Ven aquí. ¿No? ¿No la tienes tú? No. Vale, no. Chemita ha estado aquí trabajando, señora. No lo tiene. Entonces, ¿qué está pasando? Venga, venga usted conmigo. Porque es que seguro que el Masi... Porque mi amigo, el amarillo ese. Es un poquito... Un poquito complicado. Entonces, seguro que le ha escondido. Pero ahora hablo con él y que nos la dé, ¿vale? Espero que no lo haya escondido, ¿eh? Que no me la vaya a enseñar ahora. Ese rollo vacilón. Espero que no, ¿eh? Porque yo soy de... No, no. Tranquila, señora María. Por favor. Si ya sabe que le... Masi. Mira, si la tiene ahí. Masi, dale la aspiradora. Anda, por favor. Ya ha estado bien la broma. No, la aspiradora. No sé de qué me habla. Masi, la que tienes en la mano. Venga, que la señora María seguro que tiene cosas que hacer. ¡Ay, yo! ¡Masi, qué! ¡Ay, la Virgen María! ¡Muy va! ¡Ay, la Virgen María! ¡Muy mejor dicho! ¡Se me ha resbalado! Masi, sácala del fuego, por favor. Venga, sácala. Lo siento, lo siento. Sácala. Toma, toma. Tu aspiradora. La he encontrado. ¿Sabes dónde estaba el día? ¿Dónde estaba, Masi? Estás debajo del sofá, eh. Mira que se te dice una cosa tan solo y no lo haces ni bien, que es no hacer nada, macho. De verdad. Escúchame, pero esto está roto. Yo se la reparo de nuevo, señora. Yo se la reparo. Venga, Masi, ponla que la tengo que reparar. Tranquila, tranquila. Pero si tú no sabes reparar aspiradoras, Masi. ¿Cómo que no? Es así, ¿no? Masi, venga, dale. Así la vas a romper más. Le hace a la señora María, anda. Pero que esto no funciona. Esto sí es sin funcionar. Me estoy poniendo muy nervioso. Que lo sepáis, eh. Sí, me estoy poniendo muy, muy nervioso. Masi, dale la aspiradora, por favor, y lo dejamos así. Señora María, si me lo trae mañana, yo se lo puedo reparar. Pero, 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 ¿qué está haciendo este hombre? ¡Reparada! Pero, Masi, sácala del fuego, por el amor de Dios. ¡Ay, ay, 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 que se ha partido el tres! ¡Uy, uy, uy! ¿Y ahora qué? ¡Fuera de aquí ahora mismo! ¡Fuera de aquí! ¡Los dos! Hazle caso. Pero, bueno, es mi casa, señora. Me da igual. Señora, pero... A ver, no se preocupe. Yo le compro una aspiradora. Masi, que es una aspiradora mágica, hijo. Que no es una aspiradora normal. Eres imbécil. ¡Fuera de aquí ahora mismo! Sí que lo es. Vale, vale. Masi, sal, sal. Aspira el polvo mágicamente. Que no es para aspirar el polvo, Masi. Que es para volar, hijo mío. Masi, pero... Pero tú quieres volar. ¿Que se compre un avión? No, ven aquí, Masi. Vamos a volver a entrar, ¿vale? Tú le vas a pedir disculpas. Le vas a decir que es muy guapa, ¿vale? Porque encima es un cliente que hoy no le he cobrado. Pero otro día podría cobrarle, ¿vale? Pero, Elías, ¿desde cuándo arreglas la aspiradora? Hombre, pues yo arreglo lo que sea. Cualquier cosa que tenga una cualidad científica o mágica. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escuchadme los dos. Sí, no. Vale, un momento. Escuche primero usted a mi amigo. Te escucho, pero sin mirar, porque eres un poco fea. Masi, has empezado mal. Espere, que mi amigo le quería decir lo guapa que es usted. Díselo. Sí, quería preguntarte una cosa también. Oye, ¿cuánto me cobras por aspirarme a mi casa? Masi, no. Pídele disculpas por lo de la aspiradora. Ah, lo siento por ser tan fea. Escúchame. Ay, Dios mío, de verdad. Te lo voy a decir, ¿vale? Te lo voy a decir solo una vez. Oye, una pregunta. Si te toco la verruga, ¿suena el timbre? Masi, no le toques. Que tiene una varita o algo en la mano. Señora, disculpe, de verdad. En serio, mi amigo es muy tonto. No volverá a suceder. Yo me... De verdad que me comprometo a fabricarle una aspiradora nueva. Espérate. Escúchame. ¿Qué pasa? Atentamente, es la varita. O ahora mismo, me arregláis eso de compras una nueva que vale muchísimo dinero. O... O... O destruiré la casa. No, mi casa no. Pero señora, yo la he tratado muy bien. Pero que vas a destruir la casa por una aspiradora. Venga ya. ¡Metirosa! No, mi casa no. A ver si vas a la peluquería. Que el pelo lo tiene. No, pero mi casa no. Por fa... Señora. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios que sea! ¡Hala! ¡Mulva! Y solo la primera parte. Escúchame. O me pides perdón ahora mismo de rodillas. Masi, pídele perdón. Venga. Pero de rodillas. Perdón por ser tan fea. Masi, pero por favor que me he quedado sin casa. Masi, pídele perdón ya. Por Dios. Tu cara me recuerda... Me recuerda a una vieja de pueblo fea. Este se ha acabado. Este se ha acabado. A ver si me he quedado. No, 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 no. Por favor, por favor. ¡Adiós que se entera! ¡No, por favor! ¡No, cuidado! ¡No, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, los hurones que se escapan y todo! Espérate un momento. Por favor. Masi, que le pidas perdón ya de una vez. Por Dios. Perdón, perdón. Mi amigo se ha portado mal. ¿Pero cómo que me he portado yo mal? Espérate, Chemi. Sí, ya lo intento, Chemiita. Lo intento. Sí, Dios mío. Perdónale, por favor, señora bruja. Espérate, saca, saca la cabeza. Que si no te ahogas. Es que le explico. Es que él en verdad es deforme. Entonces él a veces no controla. Pero encima me estás echando a mí la bronca. Espérate que suba. Espérate que suba que te vas a enterar. Ahora mismo parece normal. ¡Ay, Dios mío! Es un fantoche. Ay, Dios mío. Creo que tengo ya la solución a este problema. Señora María, señora María, por favor. Espere un momento que estoy subiendo. Ay, Dios mío, que me he quedado sin casa. Ay, los murciélagos por ahí. Los hurones que están sueltos. Lo bueno es que yo sigo teniendo casa. Ay, Dios mío. Espero que mi neta esté bien, por lo menos. Por favor, ¿me podéis ayudar a subir o algo? Que te ayudamos. Que alguien te ayude. Que te ayude tu amigo. Pero si es que eres ni mi amigo. Es que es tontísimo. Si por su culpa me estoy quedando sin casa. Ay, Dios mío. A ver cómo subo yo. Vamos, Elías. Señora bruja, ¿le puedes hacer flotar? Hombre, claro que sí. Sal del agua. ¿Yo? Sal del agua. Vale, pero no me hagan daño, por favor. Que yo no estoy haciendo... Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay. Ay, Dios mío. Ahí está. Muchas gracias, muchas gracias, señora. ¿El qué? ¿Qué solución? Tres, dos, uno. ¡Hable cadáveros para arriba! Pero, pero... No, yo no quiero flotar, señora. Tú no vas a flotar. ¡Masi! ¡Mira cómo floto! No, pero hacia el agua, hacia aquí, no. Ay, Dios mío. ¡Masi, te intento agarrar! Pero yo no soy deforme. ¡Masi! ¡Masi! Ahí está. Hemos conseguido el objetivo. Hemos quitado un peso de encima. Vale, vale, pero que yo no he tenido culpa de nada, señora. ¿Me puede devolver la casa, por favor? Me ha costado mucho trabajo y sacrificio tenerla. Pero me tiene que dar una aspiradora mágica porque su compañero me da a partir en tres. Vale, de verdad, le prometo, deme tres días. Tres días y tiene su aspiradora. Venga a recogerla. Pues yo no le he hecho nada, señora María. Bueno, pero escúchame, solo te voy a devolver una parte, ¿vale? Vale, bueno, algo es algo. Cuando me des la otra te devolveré. Así que disfruta de solo la parte de arriba. No está ni siquiera la parte... Ah, pues sí. Pero ¿y ahora cómo voy a mi casa? Pues te la apañas. ¡Hasta luego! Vale, pero es que... Como he venido me voy y como me voy me fue. Pero es que si no tengo el laboratorio, ¿cómo voy a fabricarle la aspiradora? ¡Ya! Gracias por ver el video.